¡Estoy en Parque Mágico! ¡Hola! ¡Corran! ¡Hay una humana en el parque! ¡Briqueto Salvador! ¡Briqueto Salvador! Hola, ¿qué tal amigos? Moisés Alcé con ustedes. Gracias por su sintonía y como siempre, Caribbean Cinemas y Caribbean TV premian la sintonía y la fidelidad de sus clientes. Y gracias a la película Wonder Park y Nickelodeon, hoy vamos a conocer quién es el ganador de la gran promoción para ganarse un fin de semana en el Nickelodeon Resort Punta Cana. Esta promoción estuvo activa durante dos semanas y hoy finalmente vamos a saber quién se lleva este gran premio. ¡Cálmense todos! Soy Jun. Yo inventé Parque Mágico cuando era pequeña. ¿Por qué hiciste a un puerco spin oficial de seguridad? ¡Cúbranse todos! ¡Cuidado que lo explico! Y llegó el momento de la verdad, el momento que todos hemos estado esperando. ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Quién será el ganador o ganadora de esta promoción? Gracias a Wonder Park y Nickelodeon que se lleva una estadía de tres días y dos noches en el Nickelodeon Resort de Punta Cana. Aquí está la caja totalmente sellada. Se la estoy mostrando para que vean que es un proceso totalmente limpio. Aquí dentro están los boletos de los participantes. Yo voy en este momento a quitar el sello. Aquí está. Aquí está. Vamos a quitar la tapa de la caja. Aquí dentro están todos los participantes. Yo voy a mover para ver quién se lleva finalmente el gran premio. Voy a entrar mi mano también para mover los boletos. No estoy viendo nada. Mano limpia. Aquí ven mis manos limpias. No tengo boletos por ningún lado. Voy a introducir mi mano. Vamos a ver quién se lleva estos tres días y dos noches en el Nickelodeon Resort de Punta Cana para dos adultos y dos niños de 2 a 12 años. Vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a ver y si cumple con todos los requerimientos. Aquí está. Sacha. Lamentablemente, Sacha, no te llevas el Resort de Nickelodeon en Punta Cana pues no cumples con uno de los requerimientos que es la boleta del cine. Lamentablemente, Sacha, no te ganaste el premio. Vamos a seguir buscando el ganador o ganadora de esta promoción. Vamos a ver. Tiene todos los participantes. Aquí está. Este sí tiene todos los requerimientos que amerita ser el ganador. Aquí está. Tiene la boleta. Tiene la tarjeta del Wonder Park. Y también tiene la tarjeta Oso de participación. Es decir, que está correcto. Ahora, vamos a ver quién se lleva. El ganador de esta promoción es Jonathan Medina. Jonathan Medina, eres el ganador de tres días y dos noches en el Nickelodeon Resort de Punta Cana. Una estadía para dos adultos y dos niños de 2 a 12 años. Gracias a Wonder Park, Nickelodeon y Caribbean Cinemas. Más adelante, nos vamos a comunicar contigo para entregarte tu gran premio. Así que sigan participando. Gracias a todos los que hicieron posible esto y también los que participaron y que no ganaron en esta ocasión. Sigan participando y seguimos con más de la buena programación de Caribbean TV. Todos salen con fuerza. Amigos, esto empieza a sentirse como un terrible desastre para todos. ¿Estamos de acuerdo? Parque Mágico. Prepárense para chocar. ¡Gracias!